buenos días buenas tardes buenas noches estamos con una arducan b0068 yo voy a poner todo en el github para que lo tengáis aquí tengo un montón de tutoriales pero el bueno bueno es el propio de la página que seguía vale voy a poner esta dirección también para que la tengáis ahí en el vídeo y los pines también también la pongo que es como se conecta vale yo estoy probando con un arduinome y aquí están las conexiones tampoco hace falta que las explique simplemente lo conecta y como está ok y aquí está el vídeo bueno que os pone también la dirección y la página de dónde saca la información entonces sólo tenéis que seguir el vídeo no os rayéis ok hay que hacer unas cuantas cosillas o si os voy a poner también la dirección de la librería donde hay que descargarlo que está aquí es esta el código no lo voy a poner pero esto también lo pongo en el comentario los drivers la librería mejor dicho para arduinos lo que si os tengo que explicar son un par de cosillas primero conectáis la la cámara con los pines como están aquí ok estos son los pines de comunicación de spi y lo demás es tierra etcétera etcétera vamos lo habitual luego os vais a descargar la librería de la dirección esta vale descargar la librería y la copia y atención esto es importante descargar la librería de descomprimir y si tenéis que copiar las carpetas lo descomprimió tenéis que copiar estas tres carpetas la Arducan, Arducan Touch y la UTF4 la copiáis y la peguéis en la librería donde están la carpeta donde están las librerías de ardido que es atención no está en la en c archivo de programas etcétera está en documento arduino libraries y aquí le dais a pegar vale le dais a pegar se pegan las tres librerías las tres carpetas y ya está y ya está importado vale tenéis todo lo que necesitáis abrir arduino vale aquí dice que está en archivo de programa mentira esto no ha sido el programa que abre el memory saber que está aquí en Arducan fijaros bien tenéis que configurarla según la la cámara que tengáis vale Arducan memory saber que es un documento de texto y aquí tenéis que des comentar la línea de la cámara que tengáis yo tengo la 5 6 4 2 v 5 6 4 2 pues está descomentado vale esto si usáis una Raspberry Pi lo tenéis que descomentar pero yo tengo esta porque es la que estoy usando vale lo demás lo dejáis como está no tenéis que tocar nada más y ahora el archivo me venía así así que nada no he tocado nada vale seguimos aquí os explica la conexión os voy a poner la imagen y ahora tenemos que abrir un ejemplo vale el ejemplo es este el ejemplo de archivo ejemplo Arducan os venís aquí y buscáis vuestra cámara en mini que son los ejemplos más simples yo he abierto este mini 5 megapíxeles v5602 cruzo 8 ok y este es el archivo vale importa librería la librería de arducan de comunicación de cpi de wire y memory saber pasa en cual tiene que poner esta es esta es la cabecera del archivo JPG creo y luego lo que hace es definir mi cámara vale se conecta este código es super largo registra 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 tiene esto tiene tiene telita fijaros que grande es el código pero esto para poner la calidad de compresión todas las opciones que hay en el programa si bien esto luego lo que hay que hacer es modificarlo pero con esto tira ok entonces una vez que hemos hecho esto tenemos que abrir este programa que este es el programa de captura vale este programa está en libraries creo que estaba aquí en arducan samples host application arducan host 0 por windows abrís esto vale se abre esto tenéis que conectarlo bueno no si la cierro no se ve nada al puerto al que tenga el arduino que esté el 9 la velocidad de audio el puerto sea el que tenga y como quiero de la imagen vale le doy a abrir me dice que está bien conectado le doy a capturar y cuando le doy a capturar le pone mi mano vale ya está y funciona ya iremos haciendo más cosas pero era para que supiera ahí cuál es el proceso de de configuración de la cámara para que os vaya bien ok lo puedo hacer con más definición voy a hacerlo con más definición a ver si me cojo yo no veo más definición pero bueno y ya está eso sería todo ahora y ya está